Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa Perú. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre obesidad. Ok, nuestra invitada será la licenciada Verena Paro, ella es nutricionista, y hay algunos puntos que habría que recalcar sobre la obesidad. Ahora, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por Estados Unidos, por ejemplo, vemos que ahí hay mucha gente obesa, demasiada, incluso cuando uno va a estas tiendas que hay de outlet, que son de tiendas a bajo precio, uno encuentra unas zapatillas espectaculares, y unas ropas espectaculares, pero a muy bajo precio. Tú encuentras, por ejemplo, Nair, Adidas, Náutica, todas esas ropas, tome Hilfiger, baratísima, 10 dólares, pero cuando te quieres poner, te queda como una carpa, porque es 3X, 4X, digo, ucha, esta ropa no puede ser para gente. Y sí, efectivamente, es para gente muy, muy obesa, que en Estados Unidos, por ejemplo, abunda. Aquí en Perú no hay tanto a ese extremo, pero ponga este ejemplo de cómo un descontrol en la alimentación, una falta de dieta adecuada, te puede llevar a esos grados de la obesidad. La obesidad puede ser genética, o sea, hijo de mamá y papá o gordito, va a tener una tendencia a hacer una obesidad. Ahora, hay razones muchas veces de enfermedad, hay muchas personas que, por ejemplo, son asmáticos, y como son asmáticos, usan mucho los corticoides. Los corticoides lo que te van a llevar es a tener una obesidad que se llama centrípeta, ¿no? Es decir, la persona que es asmática y que como tiene el broncoespasmo y se ahoga, necesita corticoides. El corticoide soluciona el problema de la respiración, pero el problema es que te va a movilizar los carbohidratos, las grasas, y te va a tener una cara, que vas a tener una cara de luna, una cara llena, un tronco tremendo, porque dicen toras de búfalo, ese es un tipo de obesidad dirigida por el uso de corticoides. También hay personas que pueden tener un hipotiroidismo y no lo saben, y ese hipotiroidismo obedece, pues, esa es la causa de una obesidad no querida en una persona. Pero también hay el caso de la ansiedad. Personas que son ansiosas, o sea, calman su penar, su ansiedad, su angustia, con el frigider. Van y asaltan el frigider y comen mañana, tarde, noche y días de calor, todo el abdomen. La obesidad tiene muchos, muchas causas, pero cuando ya estás obeso, no importa cómo llegas a ser obeso. No importa si ha sido por el hipotiroidismo, por ansiedad, o por consumo de medicamentos corticoides, porque no haces ejercicio, o porque en realidad comes demasiado, o porque genéticamente estás predispuesto a eso, o porque de repente puedes tener un síndromio ovárico poliquístico, también hay obesidad porque hay trastornos hormonales. Lo cierto es que cuando llegas a ser obeso ya eres obeso. Entonces, cuando eres obeso, viene la siguiente problemática. El corazón ya no tiene que bombear solamente para un cuerpo de 70 kilos. El corazón ya tiene que bombear para un cuerpo de 140, 160, 110 kilos. Y a veces es un riesgo cardíaco. Las coronarias se van achicando. Menos hueco por donde pasa la sangre y más este cuerpo que tener que oxigenar, alimentar. Es un problema. El peso se va siempre a centrar en las articulaciones de la rodilla y del tobillo. Hay artrosis. Obviamente tu expectativa de vida se reduce. Pero obeso no es de ocio para nadie. Entonces, y de eso vamos a hablar. Ya saben que la obesidad es un estado donde hay un sobrepeso. En todos los médicos podemos también a un paciente le ponemos su talla, su peso y dividimos el peso entre la talla al cuadrado y sale un índice de masa. Con eso tenemos una cuantificación de qué tan obeso puede ser. Pero en realidad, la obesidad al final no es un negocio para nadie. Te va a cortar los años de vida que puedas tener y te va a dar una mala calidad de vida. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tema de obesidad desde el enfoque de la nutrición. Y para eso está aquí Verena Jaro. Verena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. De hecho, todo el preámbulo que has dado acerca de lo que es la obesidad, en realidad ya es un problema de salud pública. Actualmente tenemos cifras alarmantes, ¿no? ¿Cuántas cifras actualmente? Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de los niños de 5 a 9 años, hablamos de un 25% de la población que tiene. Hablamos de uno, es decir, uno de cada cuatro niños tiene obesidad. ¿No? Ahora, si hablamos en personas adultas mayores de 15 años, hablamos que un 20% de la población tiene obesidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder revertir en realidad todas estas cifras, no? Actualmente no se toma muy en cuenta el tema de la nutrición. En realidad, poco a poco está que toma un poco más de interés, por decirlo así. Pero es muy importante y yo considero que realmente debería haber un nutricionista en cada colegio. Empezando en realidad por el tema de los niños, ¿no? Como te digo, va en realidad en aumento eso de las cifras. Entonces, sin duda hay que ver que también se le está dando de comer en el colegio y también, lógicamente, en casa, ¿no? Yo me acuerdo, Verena, que cuando yo era niño, hace mucho tiempo, ¿ok? Había un solo gordo en mi salón. Uno solo, que se llamaba Del Mar. Y todavía el pueblo era chileno. Le hacía un zoom lúdico al pueblo gordo, no sé si me está viendo del mar, si todavía viene el Perú, te mando un abrazo y te pido disculpas porque te molestabas mucho. Pero había un solo gordito. Hoy día hay muchos gordos. 25% en niños de 5 o 9% es una barbaridad. Y en realidad yo creo que tiene mucha, mucha relación en realidad. Bueno, el tema de la alimentación es bastante importante, pero el tema de la actividad física. Yo recuerdo que cuando era mucho más pequeña, en realidad siempre salía en bicicleta, salía a correr. No había tanta tecnología. Eso es lo que crea mucho sedentarismo en los niños. Los papás, ¿qué hacen para que los niños puedan estar en realidad súper atentos de repente a, no sé, a la tablet o, no sé, a los celulares, ¿no? Estar todo el día en estos aparatos definitivamente genera el sedentarismo que es lo que nos está llevando las cifras que vemos actualmente, ¿no? Así es. Definitivamente los padres tienen que impulsar a sus hijos a que hagan deporte, ¿ok? A Dios gracias, a Dios gracias, en mi caso, mis hijos me han salido muy deportistas, ambos hacen su Muay Thai, juegan fútbol, la otra juega a bóley, o sea, hay una gran actividad. Y sí, eso es importante, pues, porque hoy día tú quieres subir a un edificio, subes en ascensor, bajas también en ascensor, ¿ok? ¿Quieres que la movilidad te lleve en la puerta del colegio? Exacto. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, yo vivía en Chosica y para ir al colegio caminaba 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de regreso. Bastante ejercicio. Se vencía con un Ibai por ahí disfrutando del paisaje, hoy día no se hace eso, también es cierto de que hay mucha inseguridad, eso también es cierto. Pero el padre tiene que ser inteligente y saber que si su niño es pequeño, 5 a 9 años, y está gordo de beso, no le hace ningún favor a su hijo, ese hijo va a tener una mala calidad de vida, porque ese niño va a ser diabético a los 30 años, ese niño va a ser artrósico a los 40 años, ese niño no va a vivir hasta los 70 años, va a morir de un infarto mucho antes. Entonces, ese es el enfoque que todos tenemos que tener. ¿Qué hacer entonces, Verena? ¿Qué hacer? En realidad, todo va a partir, o sea, nosotros, bueno, desde los 0 hasta los 6 meses, no es cierto que es la lactancia materna exclusiva. A partir de ese momento, ya todo entra a taller a parte de los padres, no es cierto. El padre tiene que ir acostumbrando al niño desde pequeño a comer adecuadamente, a comer con todos los grupos de nutrientes que existen. Muchas veces en consultorio, escucho que los padres dicen, pero mi hijo no quiere comer esto, doctora, ¿yo qué puedo hacer? A ver, simplemente le preparo otra comida, definitivamente es el error más grande que puede cometer un padre. Tiene que enseñarle al niño que todos los grupos de nutrientes son importantes y que siempre tienen que tener en cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estoy comiendo? ¿Por qué lo estoy ingiriendo? Entonces, el niño desde pequeño debería aprender a consumir todos los grupos de nutrientes. Ahora, si tenemos un niño en casa que está con obesidad, no se le tiene que restringir todos los grupos de nutrientes, ¿no? Muchas veces los padres que hacen, no le doy arroz, no le doy pan, pero en realidad está mal porque el niño está en desarrollo, está en crecimiento y justamente necesita los nutrientes que pues algunos grupos de, por ejemplo, de repente la papa, el camote, el choclo, ¿no? Algunos alimentos se los pueden dar, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ver el tema de la restricción. Siempre es bueno ir de la mano. Yo en realidad, al menos con temas de obesidad, trabajo mucho de la mano con endocrinólogo, con un psicólogo y, bueno, a la vez el nutricionista, ¿no? Es un grupo multidisciplinario. Uno en realidad de la mano no puede, tiene que ir siempre con el resto para que pueda ser una pérdida de peso exitosa, ¿no? El psicólogo lo usa para el papá. Bueno, en realidad no. Es para el caso, por ejemplo, de los adultos, ¿no? En el caso también de los niños. Pero claro, tiene mucho que ver el tema de los padres, justo como te estaba comentando. En realidad, ellos son los que forman también bastante a los niños, ¿no? Claro. En el colegio, por ejemplo, ahora lo de la ley saludable. Si bien es cierto, se nos puede brindar en los colegios una alimentación mucho más equilibrada, pero si yo voy a mi casa y en mi casa encuentro el refrigerador, no sé, en el refrigerador, encuentro alimentos que no son saludables, encuentro en la dispensa, chocolates, galletas, etcétera. Entonces, como que no hay un equilibrio en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ir todo de la mano. Y es por eso que te digo. De hecho, en algunos países, ¿no? Existe ya el tema del curso de nutrición para los niños. Desde chiquitos se están aprendiendo a cocinar y se les explica, se les explica poco a poco por qué. Por qué es importante que tengan una alimentación adecuada, ¿no? Pero, justamente, tú dices, la obesidad es uno de los factores que también genera el tema de la diabetes tipo 2. Entonces, está en nuestras manos poder también nosotros poder revertir esto, ¿no? En realidad, el Estado debería tomar más participación. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que tener un presupuesto para los hospitales. Obviamente, el que un paciente tendrá una población con porcentajes que tú mencionas de 25% de obesidad, ya está comprometido al Estado de que va a tener que gastar más plata para las enfermedades que una obesidad va a generar. Por lo tanto, desde un enfoque de una política de Estado de prevención, a mí, por ejemplo, me parece excelente, y coincido contigo, sobre que debería haber un nutricionista en cada colegio. Es más, yo en algún momento he hablado con congresistas amigos de que, por ejemplo, ¿no? El primer día de clases, o la primera semana de clases, pero vamos a ver el primer día de clases, ¿ya? Entonces, yo le he dicho a varios congresistas amigos que yo recomendaría que el primer día de clases se haga un chequeo a todos los niños, ¿no? Y que no empiecen las clases en el chequeo. Entonces, ¿quién haría ese chequeo? Mira, a partir del cuarto año de medicina, ya el estudiante de medicina está capacitado para descubrir un soplo, una miopía, un estralismo, ya eso lo hace cualquier estudiante de medicina. El Estado peruano sostiene a muchas universidades nacionales, ¿no? Por ejemplo, yo pagaba por semestre un sol en San Marcos. Un sol, ¿ok? Entonces, tenemos la Villarreal, San Marcos y tantas universidades, si no todas, podrían ese día, ese día, chequear a los niños. Igual también tantos estudiantes de nutrición que estarían encantadas de tener esa expertise, esa experiencia, y el primer día de clases, ¿no? Pasa un niño, lo chequeas. Yo necesitaría, por ejemplo, solamente tres minutos para chequear al niño. Tres minutos. El niño viene, digo, a ver, saca la lengua, ok, veía, abre la boca, veía su aparato dentario, le agarraría el pelo para saber si es que tiene parasitosis o cómo está la textura del pelo, le escucharía el corazón, le escucharía los pulmones, ¿no? Le bajaría el ojito para el sistema anémico, y ya con eso, que me duró un minuto, yo tendría ya, para decir, este niño está bien, este niño está regular, este niño está mal. Claro, considero... Perdón, para que tú culmines. Y si allí hubiese un estudiante de nutrición, entonces todos los primeros días de cada año tendríamos una visión, ¿no?, de cómo están nuestros niños en el colegio. Escuchame. Claro. Considero que es sumamente importante, claro, el evaluar, ¿no?, a los pequeños, a los chicos que están en el colegio, pero también a la mano de los padres, porque muchas veces el niño puede acordarse, no sé, al menos yo lo digo por el aspecto ya de nutrición, ¿no?, hablando en realidad netamente de nutrición. De hecho, los padres o la mamá, en todo caso, es la que cocina, en realidad en la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, para nosotras sí sería, para nosotros en general, los nutricionistas, sería sumamente ideal el hecho de que alguno de los padres esté acompañando a los niños, para que la evaluación sea sumamente completa, ¿no? O sea, claro, desde el punto de vista médico, claro que sí, pero a la vez también a la par, siempre también al lado tener a los padres, ¿no?, para que sea, pues, una evaluación integral en realidad, ¿no? Para que nos refieran, nos refieran qué es lo que consumen los niños. Si tú separas a los niños gorditos, ¿sabes quién es tu mamá? Ya, una cita, ¿no?, y darles a Charles, ese input que tú dices, me parece, sería fabuloso. Y eso, fíjate, que no costaría mucho. En realidad, no. Y si hablamos básicamente, ahorita tú me dices, claro, de repente internas, internos, pero claro, también lógicamente los nutricionistas que ya somos licenciados, de hecho, podríamos entrar a tallar ahí, ¿no? Y bueno, la obesidad es un tema y hay muchos temas más, como por ejemplo la anemia. Entonces, de hecho, en el colegio es sumamente importante, ¿no? Yo quiero un niño inteligente, pues también tengo que tenerlo sumamente bien alimentado, que no se me esté durmiendo en la escuela, ¿no es cierto?, que esté súper bien prestando atención a lo que está haciendo, ¿no? Así es. Bien, Verena, ¿dónde se te puede ubicar a ti?, ¿qué teléfonos, dónde trabajas? Bueno, actualmente estoy trabajando en mi consultorio particular y bueno, también atiendo en la clínica BMT, es una clínica que está por San Isidro y bueno, cualquier cosa pueden ubicarme a mi Facebook, soy Verena Aro Nutricionista y también a mi página web, verenaro.com. Bueno, ¿tú eres familia del gran compositor Alberto Aro Aro? No, me hubiese gustado, la verdad no lo soy. Ok, bueno. Gracias por venir, Verena, muchas gracias. Gracias a mí. Así que atención con no dejar que nuestros niños engorren demasiado hasta el punto de llegar a hacer obesos. Eso no es malo al niño menos. Ok, bien, un saludo para Barranca, el día de mañana estoy en Barranca, en el Centro Médico San Gregorio, ok, allí estoy, la dirección es Girón Castilla 893, Girón Castilla 893, a dos cuadras de metro y al costado del grifo PEPSA, allí estoy. Los teléfonos, los teléfonos, si se quieren comunicar, es con Sandra, la licenciada, la enfermera que nos va a atender, es el 925-032-616, 925-032-616 o al 94-94-53685, repito, 94-94-53685. Ok, y el día sábado también, muy temprano, desde las 7 de la mañana estoy en el Policlínico Médic Perú, Policlínico Médic Perú, que queda frente a la puerta 2 de la Universidad de Santa, en Nuevo Chimbote. Allí pueden llamar a estos teléfonos al 359370 de Chimbote, 359370, o al 944-643657, repito, 944-643657, allí para los chequeos. Las personas que están interesadas en hacer la media 40, vayan temprano para que en el laboratorio puedan sacarle su muestra de sangre y así saber cuando yo llegue, cómo está su glucosa y saber si es un paciente, si es un diabético, si es un prediabético o es un paciente normal. Porque de eso depende mucho del tratamiento. Cambia muchas cosas entre un paciente diabético y un paciente que no es diabético. ¿Ok? También el examen de sangre que se le hace, se le hace las transaminazas para saber cómo está ese corazón o cómo está ese hígado. Eso es importante. También se hace en ese examen el factor reumatoideo, porque muchas personas tienen dolores en las manos y me dicen, doctor, en las mañanas mis manos se ponen duras, ¿no? Pero después, de nuevo, se, este, desaparecen. Pero al día siguiente vuelvo lo mismo. Entonces, este dolor en las manos es muy parecido, pero hay dos enfermedades totalmente distintas. Una es la artrosis, que es una enfermedad degenerativa, donde la articulación se degenera, se deforma, se malogra. Y otro es una inflamación, que es la artritis. Curiosamente, los pacientes que tienen artrosis, el dedito que más le duele y se atraca es la articulación que está pegada acá a la uña. ¿Ok? En cambio, cuando es artritis, la inflamación que duele en las mañanas es la articulación del medio, con la cual tú tocas la puerta. Señora, hay alguien en casa. Con ese nudillo, ese es el que duele cuando hay artritis. El otro que está, la otra articulación que está pegada a la uña y que se deforma, es esa artrosis. Entonces, el examen del factor hematoideo es un examen de sangre que nos ayuda a esclarecer en gran parte qué enfermedades estás teniendo. ¿No? En gran parte porque a veces hay artritis caprichosas, en el laboratorio todo sale normal. Y es más, si es que un médico no tiene la experiencia del caso, va a decir, no, este paciente no tiene nada. No, no tiene, todo está normal. Su velocidad de sementación está bien, su proteína se reactiva está bien, su factor hematoideo está bien, sus anticuerpos antinucleales está bien. Esto no tiene nada. Y se olvida que hay un grupo de enfermedades reumáticas que se llama cero negativas, porque todo es negativo. Y el paciente dice, doctor, a mí me duele hasta el alma, ¿cómo que no tengo nada? No, pues es que no tienes nada, mira tu análisis. Y eso no es así, porque existe un porcentaje menor casos especiales que el médico tiene que tener ahí ojo clínico para saber que dice, no, este es una artritis. Pero no hay nada en el laboratorio. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Acaso el laboratorio manda? Lo que manda siempre es el criterio del médico luego de haber examinado. Si el médico no ha examinado, se va a equivocar en todo. Tiene que examinar. Entonces, por eso también le pedimos a los pacientes su factor reumatoideo, su proteína se reactiva, sus transaminadas para que no esté el corazón y el hígado, ¿no? También de hemoglobina, porque hay pacientes que dicen, doctor, me duermo, me canso, me fatigo, subo la esclerosis, el corazón se me quede salir por la boca. Hacemos una hemoglobina y está recontraanémico. Así que por eso también le pedimos hemoglobina y finalmente le pedimos su colesterol total y sus triglicéridos, ¿no? Porque eso también es muy importante para evitar que la sangre esté demasiado cargada y muchas veces eso da mareos, da sueño, a veces también pueden, en algunos casos, hasta generar infartos cuando hay pacientes que tienen triglicéridos de mil. Esa sangre, en lugar de sangre, parece cuáquer, de lo espesa que está. Entonces todos estos exámenes se hacen en la media 40, ¿no? Y nos permiten, a mí por lo menos me permite ver al paciente de una forma holística, entera, completa, unos 360 grados y allí le puedo advertir al paciente qué cosa es lo que tiene para que él tome las medidas respectivas. Pero además de eso, también en la media 40 se le hace una ecografía de pared gástrica, de hígado, de vesícula, de páncreas, de vaso, los dos riñones, la vejiga, la próstata y si es mujercita, tu útero, tu trompa y sus ovarios. Todo eso tiene la media 40. ¿Qué más? La densitometría ósea, para saber si el paciente tiene osteopenia o tiene una osteoporosis. ¿Ok? El día de ayer me fui a visitar a una señora, me dice doctor, me duele demasiado la columna, demasiado, no soporto el dolor. Le digo, a ver hasta esta placa, trae la placa y entonces tenía la vértebra aplastada. O sea, había una vértebra que no había, se había aplastado. Al aplastarse, esa vértebra es como que si en estos momentos se me caiera el techo, ¿no? De este sed, me aplasta pues y voy a gritar o si no voy a morir. Igual, cuando se aplasta una vértebra, machuca, presiona, aplasta el nervio y al paciente le duele todo el día y no le pasa con nada. ¿Eso es fruto de qué? Fruto de una osteoporosis, fruto de una osteopenia. Así que eso también lo chequeamos. Y finalmente un chequeo completo. Por lo tanto, a mis queridos amigos de Chimbote, a mis amigos de Barranca y a Legaños, atención Pativilca, Supe, Huacho, Guaura, los espero entonces el día de mañana. Así que aquí repito los teléfonos. En Chimbote llamen al 359370 y en Barranca llaman al 925, 032, 616. Vamos a un corte y volvemos.